Los quiero, de Edgar Zagari Cholula, Cholulán, ciudad de los que huyeron Donde está el cerro hecho a mano Se remonta al año 500 a.C. con la llegada al Valle de los Toltecas Después de la expulsión de Tula Quienes formaron el mayor centro ceremonial de la Náhuatl Con el tiempo Cholula, en la ciudad sagrada Importante centro ceremonial de Mesoamérica Como lugar de iniciación de sacerdotes y diversas culturas Con el tiempo Cholula, en la ciudad sagrada de la Náhuatl Comercial y diversas culturas Con el tiempo Cholula, en la ciudad sagrada de la Náhuatl Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.